Y que pedo raza desmadrosa comandamio jejeje aquí con un nuevo video de momentos mas mas emlow de las peliculas jajaja jejeje Jojo bueno sin mas que decir y rellenar el video asi con cosas miadas empezamos jejejejeje Primero empezamos con un puesto asi bien loco chon cuas cuas bueno Es que aqui vemos a uno y ligando asi bien chistoso jajajajaja Bueno asi mi jefecita dice que llego miapa con unas vacas y tres casas asi todas miadas ahi en el rancho De Nogalquirlan en el sur de Pepito jejejeje la verdad puro naco vive ahi por eso ya vivo en pueblos alejados de puros indigenas nacos la verdad Que naco aca hablar idioma indigena asi idioma oaxaca la verdad puro naco habla asi la mera verdad ya mejor me voy a mi casita en el sur de Anoche me soñe jugando Soñe que friara el mismo juego de antes Mi primer personaje y este es mi favorito Ese antes lo usa Y ya para terminar este top aca todo miado pos vamos a ver aca el mejor momento ramirez captado en camara asi bien epico guata fue increible asi que Vas a flipar asi de geoprobios esto es ameicino maido chiquiti guala bimbomba me gusta el semen de caba PAMPILO Que puta madre quieres CONTESTA EL TELÉFONO NO PUEDO SER CHINGANDO CHINGA TU MADRE PENDEJO CONTÉSTALO TU GUEY PINCHE HUEBON PENDEJO SALGAS Y CONTÉSTELO Que lo conteste tu mamá hijo de tu puta madre yo no lo voy a contestar Párate pinche huevón hijo de tu puta madre y contéstalo tu cabrón CHINGA Espero y les haya gustado el vídeo jeje el chile bueno adiós Soy feliz dentro de la verdad y si tu mientes a mi